Música ¿Llegó en la Cocharacas? ¿Tenía ocho años? Sí, señora, yo llegué de ocho años. ¿Usted llegó con sus papás? ¿Porque sus papás trabajaron allá en la Cocharacas? Sí, sí, mi papá. Yo llegué, por ejemplo, en el momento, yo llegué a estudiar en la finca porque había escuela. ¿Había escuela? Es decir, había muchos otros niños. Sí, y como a los tres o cuatro años yo empecé a trabajar en la finca. ¿En qué trabajaba en la finca? Fue nalear, limpiar potreros a machete y después me sacaron un tiempo a fumigar. ¿A fumigar? Sí, fumigar la maleza, pues. O sea, trabajó del campo. Sí, iba a cumplir doce años cuando empecé a jornalía en la finca. Yo me sabía estudiar como a los once años. Iba por los doce años cuando empecé a jornalía. ¿Eso qué quería usted o le tocó hacer así? La situación, yo creo. Situación de cómo era en el tiempo la situación. No había tantos recursos así como ahora. Pero lo que no me queda claro es que una escuela dentro de una finca es que era tan grande que había una escuela. La finca es de más de dos mil hectáreas. Y solo la finca en ese entonces manejaba más de 50 trabajadores. Entonces siempre era... Ah, era para los hijos de los trabajadores. Y la mayoría sí, la mayoría era de los hijos de los trabajadores. Entonces usted trabajó cuánto tiempo en el trabajo del campo allá? Trabajé como cuatro años larguitos. Hasta los dieciséis. Hasta que la guerrilla nos hizo dar reuniones, que nos teníamos que salir porque hubo problemas con Santiago Uribe y Alvaro Uribe. Es decir, ¿cuáles problemas? En que en el momento estaba haciendo campaña Alvaro Uribe para la gobernación de Antioquia. Y en problemas con Santiago Uribe, porque ellos querían trabajar en la finca en la minería a las malas. Pero es decir, ¿la querían? ¿Estaba dentro de la finca? Sí, estaban trabajando en las vegas y ellos estaban trabajando en las malas. Pero ellos no querían, los Uribe no querían. No, 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 ellos nunca están de acuerdo con ese tema de minería. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, estaban en problemas. Ya, ya, a nosotros nos hicieron dos reuniones a la guerrilla y nos dijeron que nos teníamos que ir. ¿A todos los trabajadores de la finca? Sí, señora. ¿Y qué pasó así? En el entonces éramos 54 trabajadores. Y nos hicieron salir a todos. Solo quedó un muchacho, Tobías, Arnulfo Tobías, Mira Sánchez. Y como a los, a los, a los, a los, a los deitas, poquito lo mataron. El pueblo es el único que dejaron y cargado de, de, de la finca, mientras que se, se terminan de recuerdo todos los ganados. Y a los muchachos lo mataron para ser quedado. Y es decir, ¿y usted a los 16 años le tocó irse de la, de la finca? Sí, señora, nos fuimos a, a, para, para otra finca. ¿Que era también de los Uribe? No, no, no. Era, era de un señor Jaime Chavarriaco. ¿Y entonces se puso a trabajar allá? Sí, eh, trabajé ahí unos días y después trabajé en, en las minas, pero en dragas. En dragas. ¿Y nunca volvió a la, a la gochalacas? Sí, volvimos, eh, a finales del, 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 del 96. ¿A finales del 96? Es decir, poco tiempo después del ataque del ELN. Ya no ha salido, eh, como, casi dos años después. ¿El ataque del ELN no fue en 96? Ah, en el 96 acabó la guerrilla. Es decir, usted regresó en 96 en la gochalacas y ya no había más guerrilla. No, ya, ya, eso se empezó como más o menos para, como para, después de que mataron al trabajador, se empezaron ya a hacer las limpiezas. ¿A armar grupos? Sí, señora, llegó la gente y grababa. Eran dos, 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 dos organizaciones. Un muchacho, filo, iba de, de Puerto del Río y, 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 y venía un señor, Jota. Era, él, venía, el comandante, venía, encargaba de la gente de una, Jota. Y venía militar, era el, eh, comandante Beto. Y, y, y el, y el que era, ha sido el urbano, era el comandante Apolera, que es precisamente el comandante. Había militares y habías, habías filo, no era militar, era... Eh, filo fue un militar y el, y el siendo activo salió para hacer limpieza. Y... ¿Los militares mismos hacían limpieza o eran otros grupos que hacían limpieza? No, era militar, normalmente era militar. ¿Qué pasó? De que, de que filo cogió tanto poder que ya no, ya no, ya no recibía orden de nadie. Entonces, por ejemplo, éramos tres personas que estábamos, eh, que dábamos las informaciones de San José, un señor alias Chicharrón. Por un lado de Maceo, la Susana, un señor, un muchacho flanco de la que era así de la guerrilla. Y, 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 y del, y del, y del lado de Providencia era yo con, así, era entonces, eh, yo andaba era con, con, con el comandante Beto, y con, con, con Jotanes entonces. ¿Para hacer limpieza? Sí, señor. ¿Y qué llama hacer limpieza? Y, y un, y un, y un, yo, 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 el único militar que he inventado es, eh, un sargento morelo de ejército antiguo también. Y dos, y dos, y dos, y dos, y dos soldados. ¿Hacer limpieza era quitar la gente que molestaba? ¿Era quitar la guerrilla que era exitamente? Era, 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 era todo lo que tenía que ver con la guerrilla, todo el tema de que tenía que ver con la guerrilla. Eh, lo que pasa es que el, en el momento que nosotros nos sacan la hermana del comandante, del que le declara la guerra, del comandante guerrillero que le declara la guerra a Uribe, ¿Era novia mía en ese entonces? ¿Era? Yo, yo la tenía embarazada en ese entonces a ella. Yo, ella, y, la hermana del comandante urbano de la guerrilla, el que le declara, el que, el que trabaja las minas hará las malas. ¿Entonces qué pasó? Entonces, eh. Es decir, usted estaba en un grupo que luchaba contra la guerrilla, pero su novia, o, 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 ¿Usted tuvo una relación con la hermana de...? Tuve un hijo con ella, tiene como 27 años ya el muchacho. ¿Y entonces eso no lo puso como en una situación compleja? No, porque, porque en el momento que iban a cerrar la finca, eh, a mí Santiago me mandaba hablar con el, con el cuñado. Que, que no, que no nos sacara por, por, por ellos, que lo, que lo hiciera por nosotros, porque quedábamos, pues, sin trabajo todos. Entonces yo voy, yo voy a hablar con él y el no antes me digo que, que si quería que siguiera, pero que me mataba, me dijo el cuñado. ¿Qué te iba a matar? Es que si se íbamos en la finca que me mataban, pues, para muestra, mataron al muchacho y el muchacho también tenía familia en la guerrilla, el que mataron a todos los días. Entonces, ya, 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 ya nos tocó, nos tocó, ya nos tocó volver a, 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 ejemplo, yo nunca he sido perezosos para trabajar, y ahí me sirve cuál es que él trabaja. Y, y, y en ese entonces, nos tocó coer las armas. Todo esto pasaba dentro de la Cocharracas, es decir, el ejército, los grupos estaban dentro de la Cocharracas. A mí me tocaba patrullar todo lo que tenía que ver era con el redor de Cocharracas y con lo de Cocharracas. A mí no me dieron, ¿no? ¿Quieres que tengo que ir a una zona? No, solo defender a Cocharracas. ¿Qué pasó? En el entonces, mi papá pone la condición, cuando nos llamó a ir para allá, que iba a pase e iba, pero que la finca no figurara a nombre de los dos oír. Y entonces se hace el simulacro y se cambia de nombre para poder ir. Y si no hubiera sido así, resulta de que el comandante Beto se fue a rumbear al pueblito. Más o menos andaban unos 25 o 30 muchachos en fusilados. Y se fue a rumbear y nos cogió mi papá y a mí. ¿Y qué pasó? Nos llevaron y nos trajeron retenidos, pues, hasta que se dieron de cuenta a nombre de quién estaba la finca. Y coincidió que lo que habíamos dicho mi papá y yo era verdad, porque estábamos presos. Antes nos cogieron porque ocho días antes se había matado a una gente en un pueblito que llama El Rubí. Entonces, como salieron de ahí, llegaron ahí, a la finca. Entonces, por eso, bajamos por nosotros. Y se dieron de cuenta que la finca si estaba a nombre de otra persona. Le hicimos soltar. ¿A qué nombre era la finca? Ganaderías del Norte, me parece. Eso era una empresa. La asociación Ganaderías del Norte, que es de, según, era de los hermanos gallones, en Aoba. ¿Que lo habían comprado a los Uribe? No, no lo habían comprado. No, no. ¿Era su nombre? Era solo un simulacro. No, esa finca, creo que Uribe digo que la vio en 500 millones, esa finca, esa finca son más de 2.000 hectáreas. Y esa finca, una hectárea, como mínimo, vale 7 millones. Como regalada, para comprar la regalada, vale 7 millones. ¿Cuánto vale? Y yo digo que la vio, la tengo que vender en 500.000, no es mentira. Claro, yo era una empresa canadiense. Llamada Gravalote, la compró. Entonces, usted, el grupo al cual perteneció usted, era el bloque metro. Era Autodefensas Campesinas del Corpo de Urabá. Ajá, así sí. En el 96. Eso es un tal. Se empezó en el 96. ¿Y se empezó por lo del robo de ganados? ¿Y qué pasó? ¿Por lo que pasó en esa finca, no? ¿Por lo que pasó? ¿Por el robo de ganado? Porque nos sacaron, por la matada del trabajador, por la quemada de la finca, porque la mayoría la quemaron. Y fuera de eso, cuando quemaron la finca, también se llamaron el granado. ¿Eso fue el ELN? El ELN, sí, señora. El que encabezaba al cuñado mío y eso. En ese entonces. ¿Cómo se llamaba él? Darío Gigante alias... Darío Grandas alias Gigante. Y entonces, ¿lo del bloque metro? El bloque metro que pasó, que para el 98 cogen a Luis, al señor Luis Villegas. Que ellos son, pues, la persona que ha llegado a vivir, que fue el que entró la gente, fue el que entró las tropas. Lo cual era el 98, y para el 98 llega a Olecero. Y Olecero es el que bautiza, para el 98 bloque metro. Pero, es decir, funcionaba antes, pero no se llamaba ACCU, solamente cambian el nombre. Se llamaba a Oteresas Campinas del Córdoba y Urabá. Y estaban de planta en Huacharacas. Sino que ya por la comida de nosotros, de la guerrilla, trasladan el grupo para cristales. Pero, en un momento, funcionó en Huacharacas. Sí, señora, claro. Es decir, ¿La Huacharacas era un lugar de entrenamiento? Sí, todo, todo era allá, todo. Era la finca, era la finca. El ejército iba allá a hablar con los comandantes. Y decir, ¿se mezclaban los paramilitares para decir que…? Y la policía también, porque es que, para ese entonces, para el 95 y 96, mataron a un policía de cineros, por ejemplo. Ahí es donde me convencen a mí. Mataron a un policía de cineros y nunca metieron preso a dos muchachos y uno de ellos murió en la primera masacre. Y metieron preso a dos muchachos y no les vieron comprobar pues que cogían a los muchachos que andaban en una moto y el perro largo. Pero no sabían más nada del que mató a la policía. Entonces luego lo tenían que soltar porque no le tenían nada a lo que… Y entonces, debido a eso, me convencieron, puede decir, por la muerte del amigo mío que era todo de ellos. ¿Te convencieron de entrar en este grupo? Sí. De ser activo. Sí. Yo vi que… Una vez que pasara la información, porque, por ejemplo, la gente dudaba, ¿qué van a conocer? ¿quién es quién? Entonces, las informaciones las pasaba el informante, pues, en un momento, y la policía, lo que ellos tenían en los… y el ejército. Es decir, la policía y el ejército tenían listas… Claro. De gente… Ellos sí pasaban las listas, sí. Pasaban las listas a los grupos, a los ACCU y después al bloque metro y ellos hacían el trabajo de limpieza, si puedo decir. Eso es así. Eso pasó así. Así funciona. Ahora la gente le hace matar al pueblo, puede decir, la gente, la información es… Y usted, en la Guacharacas, ¿veía a veces a… a Santiago Uribe y Álvaro Uribe? Eh… después de… de que… después de eso… después de que pasó… después de que nos hicieron salir y volvimos a entrar. Ajá. A Santiago Uribe, sí, él fue como tres veces, después de eso. Es decir, después de 96. Después… supuestamente después de que le habían metido, sí. Ajá. Fueron como dos tres veces. Y ellos lloraron. ¿A Álvaro Uribe no, nunca? No. Pero… pero… pero usted declaró a la justicia que ellos, los dos habían creado el bloque metro, ¿no? Sí, señora. Entonces… pero ¿cómo usted entonces sabe que Álvaro Uribe creó el bloque metro? Por… 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 porque… eso… eso… eso se creó que… Luis Alberto Villegas era el… 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 que figuraba con el nombre del cóndor. A él porque le dieron a convivir. El convivir. El convivir, sí. Sí. Sino que cuando ese era el juez sin rostro y al testigo lo mataron. Pero… él… pero… él también estuvo y a él también lo cogieron. Y una de las pruebas era una foto con el fusil. Y… entonces para usted Álvaro Uribe y Santiago Uribe crearon el bloque metro. Y tenían unos papeles distintos. Es decir, había uno que tenía un papel, un rol particular y el otro… otro papel, otro rol. Es… eh… porque es que Luis Alberto Villegas tenía línea y venta con Uribe. Un álvaro Uribe. Y allá… de todas maneras en la reunión. Así que sí, 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 allá estaba Santiago también al lado. En las reuniones. Sí, señora. Con los militares, con la policía y con los… No, con… con la organización. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó Doble Cero? Doble Cero llegó en 98. No, en 96 también. No, en 96 también. En 96. ¿Qué pasó cuando llegó él? No, entonces, a nuestro músico era guerrilla. Y debido a eso se organizó ya diferente. Por ejemplo, Arboleda era un sicario y pasó a ser el comandante, a reemplazar al comandante Beto. Y a Filo lo citaron también a Medellín y también lo mataron. Porque… por ejemplo, uno hablaba por personas y de esta manera Filo lo cogía o los mataron. Los mataba o los aporreaba. Entonces Filo no le hacía caso a nadie y así fuera recomendado. Pero después de que fuera… después de que fuera… hubiera sido colaborador con la guerrilla. Pero es que uno está con el que está. Eso… eso… yo creo que eso es… eso es… el abandono del Estado. Es decir, usted hubiera podido estar en la guerrilla si había crecido en un lugar donde… Sí, de pronto se lo hubiera regalado uno también. Además, sin embargo, yo aún había llegado y por eso yo conocía la mayoría de guerrillas que había allá. Por eso yo los conocía. Porque yo mantenía la casa del comandante cuando yo iba a visitar a la novia. Entonces… eso… uno está con el que está y… y en ese entonces mandaban a la guerrilla. ¿Usted le confirma que el bloque metro tenía escuelas de descuartizamiento? Como lo dijeron algunos paramilitares desutilizados. ¿Usted supo de esto? No, pero allá no había escuela de… pues no, la persona se mataba normal. Pues allá de… Yo no llego dentro de la Cocharacas, yo llego en Antioquia… No, donde esté la persona se mataba la persona, pero no que… que hubiera pues una cosa así como par, ¿no? Ahí no. Si se mató mucha gente por allá, pero no que… para aprender cómo matar, ¿no? ¿Pero usted se ha escuchado hablar de esto? No. ¿No? El bloque metro tuvo dos escuelas, pero entrenamiento, que fueron muy famosas, la Corazón y la Percherón. ¿Y qué se aprendía en estas escuelas entonces? Se entrenaba para comandantes y para patrulleres, así para… 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 para el área. Entonces cuéntame lo que siguió de la historia. ¿Usted perteneció a este grupo del bloque metro hasta cuándo? ¿Hasta qué fecha o qué pasó? Resulta de que… de que entraba una negociación de Justicia y Paz. Doblecero no le quiso negociar, porque él decía que eso era para los contrabrincantes. Entonces… se armaron pues varios bloques y nos atacaron pues… entonces… en ese momento de la guerra… yo siempre fui la… la mano derecha de Luis Alberto Villegas. Que era… Que era… Usted tenía un… un puesto importante. Que era… me ha llegado a pesar a este señor, ¿no? Este señor, es decir, Alvaro Uribe. Sí, señora. Alvaro Uribe. Y entonces… en el momento que casa en la pelea… caso en la pelea también con… con… dentro de problemas también… Luis Villegas con… con Panadero. Alias Panadero. Ese era… uno también del bloque metro, financiador. Y entonces… en ese… en ese entonces… Luis ya andaba con Panadero. O sea, ahí me parió. Eh… Luis Villegas me dice, yo me tengo que ir, entonces necesito que usted se vaya con… con Jota para que mate a Jota. Era la guerra adentro del bloque metro, ¿sí? Sí, sí, sí. Ya cuando estaba de la guerra… el primero que iba a hacer en el atentado es a Jota. Y Jota era como un hermano de nosotros. Porque empezamos desde el 96. Y era como un hijo de mi papá y mi mamá. Un hermano más de nosotros. Igual arbolera también por así siempre. Entonces… eh… eh… entonces yo le dije que no, que yo con Jota no me iba. Pues no, no. Cuando… me iba antes con Panadero y ahí sí. Cuando… dos o tres días llegó, me han dado Panadero por mí. Y… igual nos tocó andar mucho. Nos tocó correr mucho y… y pelear con el Central Bolívar. Yo me entregué, yo me entregué… yo me devolví a Panadero de San Roque. El día que yo me volvé, se volaron los tres. Jota, Panadero y… Se volaron, se estaparon. Sí. Jota, Panadero y Odecero. Se fueron. Un domingo que me volví. ¿Usted se entregó a Justicia y Paz? No. No. ¿Qué pasó con usted entonces después? Eh… me estaba esperando el comandante… me estaba esperando Don Luis Villegas y el comandante Otape y el comandante Bedoya y Gustavo Arcon. El cuñado de… el cuñado de… de Ullam Bolívar. Me entregué para la entrada de Ullam Bolívar. Pues porque el jefe estaba ya allá. Y ese mismo domingo salimos con las tropas a… ya a acabar de recoger lo que había el bloque metro. A los… como a los… como al mes se me entregó Arboleda a mí. Yo fui por Arboleda. Y lo entregué también al… 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 al Central Bolívar. Mmm… yo estuve… quedé casi ocho… ocho meses al Central Bolívar. Sino que en una conversación… yo… yo quedé andando… yo quedé andando con un chacho Edwin. Ocho meses. Muy allegado a Ullam Bolívar. Y yo mantenía allá con Ullam Bolívar. Yo mantenía allá la finca de Ullam Bolívar. A él le preguntaron que si me conocía. Él dijo que no. Cuando se le hizo el juicio a Paraero. El que lo mató fue… el que lo mató fue Daniel, el de la oficina. Bendigado. Entonces ahí estaba… 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 Julián Bolívar. Estaba… J.P. Estaba Luis Alberto Villegas, Santiago Gallón. Estaba yo tirando un calice yo… Julián Bolívar y Daniel. A ver quién mataba a Paraero. Y él lo ganó… se lo ganó… Daniel. Y ese día… ese día habían como… Eran nueve personas las que vivían. Que murieron seis. De nueve. Ahí también estaba Santiago Gallón. Eso ya fue lo último para noviembre del 2003. Y entonces cuando en una borrachera de la gente del central Bolívar, que yo estaba con ellos, en el vapor, me dijeron que a los metros había que ir los matando ya uno. Entonces me tocó ahí y me tocó irme ya para… para el Caquetá. Esconderse. Después de la inmunización me dieron la zona en el Caquetá. La entregaron. Resulta que yo la… yo la… yo la cogí. Y me dijeron que había que dejar un señor ahí con unos fusiles porque había matado el hermano de un comandante de la guerrilla. De la inmunización. Y yo dije que no hay ningún problema. Después de que no he vuelvo a paraquear no hay ningún problema. El señor había sido compañero, amigo del señor Otoñel. Juan Carlos Moro. Y cuando a los días me le puso precio a la gente y a mí. Entonces, cuando me llegó, me entró la llamada de él y me dijo que me daba dos días para que me saliera. En dos días yo… yo metí la gente en el bloque metro. La mayoría. Y entre fusiles cuando… a los dos días me venció el plazo. ¿Y qué pasó? Me mataron muchos muchachos y se me perdieron de nueve fusiles. Reportaron a los ocho con cinco fusiles y tres pistolas. Y los… y los… y los… y los… y los catorce fusiles los llevaron a Bacaluma, al enemigo. Entonces, eh… mataron a uno muy famoso en bloque metro, alias Catorce. Entonces, eh… hablé con Arboleda y él le había entregado a la gente a los mellizos. En… en… en demobilización. Y se fue a ayudarme a Arcaquetá. Estando conmigo llamó al señor Otoñiel. Y… y le dijo pues de que… Entonces, Otoñiel dijo, no, que estaba muy… porque era el que estaba patrocinando al amigo, a Juan Carlos Monge, Otoñiel. Y le dijo que no, que… 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 que Mauricio, o sea, eh… Juan Carlos Monge le había dicho de que… de que… que le pidió pesa ayuda, o sea, le pidió respaldo, pero que era para pelear con la guerrilla. Y que no sabía que era para pelear con la misma gente. Y él dijo, no, dile que sigan y que… yo no vuelva a apoyar a Juan Carlos Monge. Le dijo el señor Otoñiel a Arboleda. Y así fue. No lo apoyó más y nosotros… eh… como al mes y medio recuperé la suena. Y… pero como usted llegó en esa cárcel, bueno en esa cárcel no, pero en la primera cárcel, ¿cómo usted fue preso? Resulta que yo… yo me retiré en el… el… el 4 de agosto del 2007. Ya, porque conocí… yo me casé el… el 7 de agosto del 2007. Y… me casé. Y a los 20 días conocí a una mujer, a otra mujer. Y me enamoré de esa señora y… y… la viera… me dijo a mi hijo, ¿es esa vida o soy yo? No, no, yo me lo retiré. Y cuando… en el 2008, me catturaron. Es que por delito del 2008 al 2009, la capital. El principal número 2. Andan Europa . En contacto con el 2 de agosto del 2008, la capital de Arapyi. Solo para que exprame la Summelada. Yo, de laРai, voy a Goodness Salima. Ahora, roger sus bolificas. Vamos a guardar. ¡Chau mal! Gracias por ver el video